La imagen corporal es la visión o percepción que tienes de tu apariencia física, como la ves tú y como crees que la ven los demás. Para muchas personas la causa de una baja autoestima se debe a una imagen corporal negativa, mientras que para otras la baja autoestima es lo primero y la imagen corporal negativa es consecuencia de ella. A menudo nuestros cuerpos reflejan cómo nos sentimos. Tu cuerpo dice, tu cuerpo habla, me siento muy bien conmigo mismo o te dice me siento muy mal conmigo mismo.